Mérida Civil Chaltún, la tarde de este viernes, vea usted la conductora de un Dodge, pierde el control, se sale de la cinta asfáltica, atraviesa el camellón, cruza la otra vía que es sentido opuesto, se lleva este, esa palmera, y vea usted, atraviesa por completo la cinta asfáltica que es el sentido contrario y vea usted, en dónde queda y cómo queda afortunadamente se encuentra estable la persona que manejaba esta unidad está siendo atendida, está siendo valorada por la 21M de la SCP, ahí con los paramédicos a bordo y bueno al parecer no tiene golpes fuertes, nada serio aparentemente pero bueno, será trasladada a un hospital para su mayor valoración por lo pronto vea usted cómo queda este automóvil ahí presenta el fuerte golpe, al frente, ahí están las placas de este vehículo y bueno pues, vea el interior el panorámico y demás cómo quedan destrozados ahí se ven huellas, desalocado paso por este lugar por este lugar y bueno y bueno y bueno